saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día nuevo capítulo y capítulo que en principio de esta manera quedaría cerrado con respecto a la vinculación de nuevo real madrid cristiano ronaldo y este capítulo no es un capítulo baladí no es un capítulo menor porque es carlo ancelotti el que ha salido en su cuenta de twitter diciendo lo siguiente cristiano es una leyenda del real madrid y tiene todo mi cariño y respeto nunca me he planteado ficharle miramos hacia adelante hashtag a la madrid de esta manera carlo ancelotti vía pública lo que está cerrando es el rumor que había salido en el chiringuito con la información de tu aguirre respecto a carlo ancelotti que se había puesto en contacto con el círculo más cercano del delantero luso pues bien de esta manera intenta de alguna manera clara y contundente ancelotti cerrar esta cuestión lo que sí que parece claro es que más allá que lo que diga tu aguirre sea cierto no que no voy a entrar ahí y que al final ancelotti lo que está haciendo es pues cerrar todo este tema yo lo que sí que pienso es que al final lo que está buscando el círculo de cristiano quedó aguirre es círculo directo de cristiano ronaldo es catapultar mediáticamente a cristiano ronaldo y de alguna manera ponerlo públicamente en el mercado y dejar claro qué intención tiene de salir de la juventus de turín pero parece que no va a ser vía real madrid y meses atrás ya sabéis que el propio florentino pere de hecho en el chiringuito confirmó que no hay interés en que vuelva cristiano y si en cambio que también a nivel informativo se comentó que el círculo de cristiano ronaldo se había puesto en contacto con el propio florentino pero insisto el propio florentino en el chiringuito el día que hizo la presentación de la superliga negó cualquier posibilidad de que cristiano pudiera volver al real madrid por lo tanto parece que este capítulo queda cerrado el capítulo real madrid cristiano ronaldo 2.0 pero no descarto y esto es opinión que cristiano ronaldo pueda terminar fuera de la juventus en estos días que quedan de mercado la sensación que tengo es que cristiano está en el mercado y que algún club va a valorar la posibilidad de fichar lo veremos qué es lo que pasa al respecto de cristiano y su futuro pero carlo ancelotti ha sido claro y no en principio no valorado en ningún momento la posibilidad de fichar a cristiano ronaldo